¡Vaya, es algo increíble! ¡Oh, cállate! Dentro de un par de días todo será igual que antes, ya lo verás. Estoy seguro, aún soy el juguete favorito de Andy. Tenía el mundo a mis pies, era el rey, un perfecto vaquero. Viva todo también, era un juguete feliz. Cuando el cielo se abrió y vino él, un extraño ser en su nave. Y ahora de pronto no sé lo que va a ser de mí. ¡No sé, vía, era el rescate! No sé qué va a ser de mí. No sé. No sé qué va a ser de mí. Hijo raro pasa. Hasta ayer yo era el rey aquí. Me hartaba de jugar. Y hoy no tengo con quién correr, con quién hablar. El poder. El poder. Y el respeto. Respeto. Y a todo acabó. He perdido a quien servía con pasión. Algo raro pasa. No sé qué va a ser de mí. No sé. No sé qué va a ser de mí. Algo raro pasa. No sé. No sé. No sé. No sé.